En la madrugada fue asaltado el Sambons de San Jerónimo, ubicado en la entrada del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, al sur de la Ciudad de México. La policía de la ciudad informó que poco después de las 3 de la mañana, tres personas entraron a la tienda y con masos robaron, rompieron los vidrios, robaron consolas de videojuegos, cámaras y teléfonos celulares. Un elemento de seguridad privada de la tienda se percató del asalto, pero no actuó. Por sentirse en desventaja, los asaltantes, se dijo, escaparon del lugar en dos autos. Eso por la madrugada. Así comenzó la semana en la Ciudad de México.